Aún sigue la investigación sobre el caso del asesinato del ex líder de comerciantes José Asunción Patiño Cabello, mejor conocido como el Rácula. El subprocurador de justicia en la región C, Armando Amaro Vallejo, manifestó que durante las investigaciones realizadas se confirmó que presentó cinco impactos de bala en cráneo y tórax, por lo que la causa de la muerte fue la bala que le penetró el cráneo. En relación al homicidio ocurrido el pasado viernes en la colonia Giral, aquí en Celaya, donde falleció José Asunción Patiño Cabello y terminada la necropsia de ley se estableció que como lesiones de entrada por proyectil de arma de fuego presentó cinco a nivel de cráneo y a nivel de tórax, por lo que estamos todavía recabando mayores indicios, datos y declaraciones a fin de establecer el móvil que ocurrió para privarlo de la vida. Agregó que aún se realizan más investigaciones, se recaban pruebas con el fin de esclarecer el caso y dar con el móvil de los hechos. Es importante resaltar que el exlíder de los comerciantes fue privado de la vida el pasado 4 de enero mientras caminaba por la calle Paseo de San Nicolás de Parra en la colonia Giral en este municipio. Para Vianoticias, Blanca Mireles.